Amigos de Orizaba, este 27 de diciembre Chessman, Gronda y Octagon festejando sus 25 años de luchador haremos cerrer la Plaza de Toros de la Concordia por gira Electroshock, La Zorra como todos lo conocen y Chris Kiles, Máscara Divina, Psicosis y muchas estrellas más de AAA su amigo Chessman y principalmente los Hell Brothers, Charlie Manson y Cibernético estaremos ahí para que vean que los Hell Brothers somos y seremos lo mejor que hay en la lucha libre